hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos al canal y bueno nos presentamos de división 2 los primeros minutos exactamente son unos 80 minutos deciros también que en mixer estoy subiendo el de imáculo y 5 y bueno pasarlo por allí moral x ya sabéis la verdad que estoy muchísimos por mix es mix es por mixer que porque por youtube así que nada chicos un abrazo hasta luego y disfrutar chao chao sí sí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Todo el personal, la Casa Blanca, sufre un ataque. No es un simulacro, repito, no es un simulacro. ¡Estamos aquí para que nadie nos venga! ¡Fuego sobre el enemigo! ¡Veo un agente de The Division dirigiéndose al norte hacia la Casa Blanca! ¡Parece que ha matado a varios hienas! ¡Es que se acerca nuestra posición! ¡Llaman hienas estos ahora! ¡Si puedes oír esta frecuencia, sigue avanzando y coge a esos cabrones con el pie cambiado! ¡Hijo de puta! Hicieron un video del anuncio del juego al juego final. Y se ve mejor aquí, se ve mejor el juego final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya estamos en la Casa Blanca! a partir de aquí si podemos imitar ¿no? ¿ya estamos dentro? ¿ya estamos dentro? por ejemplo, si yo te invito desde el grupo, por otro lado te veo, invitar grupo al juego no puedo, todavía no puedo, todavía no se puede, yo creo, ¿eh? ahora que voy a entrar aquí a ver que me dicen vamos a hablar con Manny, el coordinador este está el coordinador este desde la caída de la JTF deberías ir a verla si alguien sabe cómo reactivar los sistemas es ella y ya que estás, preséntate ante los lugareños les consolará saber que hay un nuevo sheriff por cierto, agente ve al piso de abajo y ponte en contacto con el intendente puede facilitarse tecnología de división necesitarás lo último de lo último a ver... esto no va a porque... Gracias. Gracias. Intendente. Hay un intendente y hay que hacer misiones de tecnología SHD. Gracias. Agente solicitando apoyo. Gracias. 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 Petición de apoyo enviada. Gracias. 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 ya se vio fuera ahora sí te has unido a un grupo te has unido a un grupo un nuevo gente se ha unido a tu grupo me parece que vaya de fiesta en vez de a esta nena hay que ir como el de goja les prevenía a 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 Yo me he puesto lejales 12 Dispositivo electrónico detectado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lo centro este ¿Qué quieres nomás? La voy a dar a Naira ¿A Naira la va a dar? ¿En serio? ¿En serio te he dado a Naira? ¿En serio te he dado a Naira? ¿En serio te he dado a Naira? ¡En serio te he dado a Naira! ¡A Naira! El pedazo de trozo que he pillado ¡Suscríbete! Está todo guarnío, eh, tío. ¡Vamos allá! ¡Hagan sus apuestas! Aquí hay aquí, peña. Le va corriendo... Mala, porque es tranquilillo el juego por ahora. Por ahora. A ver, espérate. Personaje... Vamos a meterle... La CR. Equipado. Ahora tengo guarnío también este. Tiene que ir despacito buscando mierdas, eh. Que peña. Que peña. ¿Qué te digas, eh? ¡DACA! Como verde no me gusta nada Ok, aquí hay movida No te escapan ni en globos Y eso A ver, hay que presentarse a los... Eco detectado cerca Eco detectado cerca, mira un eco, ven Tengo que volver a corro, gracias por la peli De nada, tío ¿Vas a venir a cenar? Esta noche no, he quedado con unos colegas de la Guardia Nacional Están preocupados por si les llaman para la cuarentena de Nueva York Comparte el audio, cabrón, en el grupo ¿Qué sabes hacer que me sienta, viejo? Te estoy tomando el pelo, pero no sé No tiene pinta de que esto vaya a pasar así, sin más La gente tiene miedo Y ya sabes lo que pasa cuando la gente... Ya está, ya ¿Te preocupas mucho, hijo? Venga a la cartera Eso, no queremos hacerte daño Dios, no La cartera no queremos hacerte daño Tendrías que habernos la dado, viejo Socorro Bueno, ¿qué viste, tío? Bueno, ¿qué viste? Llámenme al 911 ¡Socorro! Por favor No te vayas, tío Bueno, ya que ya está, ¿no? 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 Eh, había que... Bueno, los ecos estos, al menos en el 1, había que investigarlos, pero... Eso, se supone que ya está Tengo que volver a correr, gracias por la peli y Mac Eh, ya lo he dado a la zona de aquí Ya lo he dado a la zona de aquí Esta noche no, he quedado con unos colegas de la Guardia Nacional, ¿está? Pues vámonos, también, ¿no? La fuerte Venga A mandar La verdad que el juego se veía bien Joder, pero vamos Procura caerle en gracia Ah, el 1 se veía bien, pero este... Monumento Sí, el teatrillo ese Bueno, abre la puerta ahí ya Sí, te me abre la puerta ahí ya Te meto... Te meto... Bueno, nada, todo ahí ya Ya te digo, vamos, vamos Epa Se me ha quedado ahí pillado Se me ha quedado ahí pillado Sí, bueno, eso... Bueno, esto se veía en la... En la beta, ¿eh? Es igual Bueno, igual no, que se ve mejor, claro Sí, no, se ve más nítido que en la beta Sí que es verdad Oh, my God Vale, esto es el asentamiento del teatro Hola, ¿qué tal? Me han dicho que me presente A comprar y vender Pues te voy a vender Vamos a hablar con esta Vamos a hablar con esta Esa no te la vendo ya Pues listo Si buscas a la gente que el show acaba de irse La jodida esta Debía acompañarla Pero habría ido más lenta Madre mía Madre mía Tú ya tienes tus propios problemas Ahí, yo he ocupado a esa Y esa vale el perro Pero esos putos hienas se llevaron a mi niña Solo por mí Si me ayudas estaré en deuda Y yo siempre pago No te preocupes No te preocupes Mira, mira, aquí hay una tirada Nueva misión Correcto Pero tú has hablado con Alex, ¿ya? Se supone que si hablas tú Que estoy yo en tu partido Que eso pasaba en el uno A lo mejor luego lo tengo que hacer yo, ¿sabes? Esto es una fortaleza que aquí no vamos a ir Todavía ni de coña Todavía ni de coña Misión requerida Hostia, mira qué guapo Aquí hay misiones pero están concando Aquí tendremos Y podremos ir cogiendo misiónzicas Entra, entra ahí No has hablado con esta No te ponen nada No te ponen nada Ah Eso espero Porque es que Supongo que en este sí que la habrán arreglado Pues el otro acuérdate Está hablando a la negra, ¿no? Sí Está más hecha bola ¡Hostia, tío! Pero vaya tajos, nen Que llevan el brazo, nen Está muy hecha polvo Seguramente le explotó algo Vale, se llaman hienas ¿Cómo has dicho tú? Sí, se llaman hienas Sí, se llaman hienas Hienas Tenemos una mierda Tenemos una mierda Tenemos una mierda Uy, lo que me ha dicho ese Quieres ver lo que tengo por aquí Me ha dicho Bueno, 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 bueno Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vamos a tener que ir Vamos a tener que ir Nido 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 Hay un sitio Ah, mira Te llevas una cuerda Te llevas una cuerda Sí Y bajabas antes Y bajabas antes Siempre me alegra verlo Sí, es esto, ¿no? Sí, claro ¿El qué? Mira ¿Está aquí? Sí, creo que sí Sí, creo que sí Yujuu Ah, maravilla Ah, maravilla Qué mola Claro, entonces ya estás aquí Sí, pero nos han dicho Que nos presentemos a la gente Pero la gente no quiere hablarlo La gente pasa La gente pasa Sudan un poco de nosotros Ahora cuando le veremos a Ahora cuando le veremos a A la hija de A la hija de Claro, como no hemos hecho nada Hasta que no hagamos algo No nos van a dar Y tú quién coño eres ¿Y tú quién coño eres? Bueno, yo acabo de salir Bueno, yo acabo de salir Y me han dado una pipa Me han dado una pipa Me he vuelto, tío Me he vuelto, tío Me he vuelto, tío Me he vuelto, loco Sí, tío Tengo la tacha reventada, tío Dispositivo que han detectado Aquí, mira Aquí, mira Sí Oh, qué guay Alguien está disparando Allí están Allí están Allí están No, no, nada No, nada ¿Vamos a poner más por ahí? Hostia ¿Vamos a poner más por ahí? ¿Vamos a poner más por ahí? ¿Vamos a poner más por ahí? Mira, mira, tío Ahí como la cárcel es de tiro también tengo la que la puedes poner de un tiro o automática esta no esta es de un tiro solo mata al perro no no tío pasa no deja al perro en el 1 me acuerdo en el 1 me acuerdo el rival no? el rival el rival se cargaba a los cerros te acuerdas hasta tu tío me acuerdo porque la ultima vez que jugaba a la venta lo dijiste si no hay botón para pegar patadas no bueno bien de establecimiento de establecimiento de establecimiento ponte bien de balas de balas si si que nos va a ir bajando al coger las tuyas ya las cogemos los dos tío ah mola mola radio enemiga interceptada toma toma ya está quemando vivo está quemando loco vale uno muerto hay uno muerto quemao la torreta se está poniendo pero es fina es poniendo fina si ahí va ahí va subo al piso de arriba por la red todo el mundo para el vestíbulo todo el mundo para el vestíbulo todo el mundo para el vestíbulo acuerdo que si hacías así explotaban en el mundo a ver tengo un chaleco nuevo nivel 2 yo una mochila espérate 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 faja de habilidades campo de habilidades a ver a ver me había dado una mochila lo bueno a ver ok entonces entonces el 1 con la hoja Ah, te pone lo que te pueden dar en la misión y todo, tío. Venga, ya tengo la Ogenio, venga, ya tengo la Ogenio. Tienes una movida, cuando das al personaje, a la derecha que es una cajita, en frente de la... Sí, sí, que te regalan una cajita y la abres. Eso lo he hecho ya. Ah, vale, ya lo has hecho. Sí, sí, sí. Bueno, abro aquí, ¿vale? Sí, sí. Correcto. De las que hacemos balas. De las que hacemos balas. Luego al menú y a la miración, si no me voy a dar. Mira, no, no, no. Estoy con mi Mario aquí. Uy, uy, ese es amarillo, ¿eh? El santo, tío. Mira que nombre pone el santo. Lo que ves ahora, ¿no? Vale, ese. Lo que ves ahora, ¿no? Sí. Vámonos, vámonos. Vale. Uh, jugado de la ligera. Tiene ahí... Toma, ligera. Es que explota. Ah, eso, eso, eso. Acá lo viene a Greta. Uy, acaba, acaban de tirar la granada. Cuidado. No, puto. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Tira la granada como te la tiro. Te lo voy a tirar de atrás, brungado. Uh... Uy, 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 uy... Te han tirado algo, eh, tío. Soy был mal. Te llegó, soy muy bien. Estoy bien. Estoy bien. a meterme por aquí, por la derecha vale, hay uno donde está así, míralo, está aquí abajo si le disparas en la caja, en la bolsa de esta roja que tienes ¿ves? punto está bien, está bien, por ahora sí creo que es mola, es que te tenga, tío pasar un buen rotillo es lo que dices tú, que está todo inventado que te metas tú en los juegos juntarte unas gafas bueno, vais a pillar con la torreta, lo siento ahí está listo de papeles, ¿no? está listo de papeles, ¿no? parece que ya... no se ve por aquí, no se ve nada por aquí, ninguna cajita sí, que a veces hay cosas pues no tenemos prisa, ¿sabes? mira la guitarra, ¿no? mira atrás, va dando quitarrazo pues es buena la guitarra, es una Fender es una vez lo abres tú y ya me sale en el suelo a mí, es vida una caladita y vámonos estoy parado, que no me he fijado ya lo equipe ya ya lo equipe cuidado vale, tira la grana y no le he dado madre mía sal ya, cabrón sal ya, cabrón sal ya sal ya, cabrón sal ya, cabrón sal ya, cabrón la madre aéééééééééééééééé Está muerto, está muerto. Vale, aquí va a dar. Ah, bueno, en el mapa te va a salir. Cuidado atrás tuyo. Sí, sí, lo veo. Oh, puta. Tú estabas escondido, eh, pues bueno. Me mola porque en el mapa te va poniendo donde hay cosas, tío. Espera, espera. ¿Por qué pone...? Pues será aquí dentro a lo mejor. Ah, no, está aquí arriba, que tengo una mochila. He encontrado un depósito de munición. Voy a detonarla. Vale, y hay granadas también ahí, eh. Dios, ¿qué es eso? Dios. Será el amarillo que hemos visto antes. Digo yo. A putos, a putos. Es la pistola. Jole, qué buena. Y ahora cómo sale, puto. Y ahora cómo sale. con el parleyor. Todo en Braveplay. Todo en Macht difficile. Ant posição. Ola, tolera. ¡Holga! ¡Holga! ¡Habéis una palabrota! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale Falta uno, me parece, eh Eh... Pedro, cuérdate Sí, sí, es lo que estoy diciendo Que estoy conmigo Entra en el Astinfo Sí, gracias Ah, ya me acuerdo Lo de... lo que cogíamos ¿Te acuerdas aquello que se ponía en el suelo que te curaba? Sí Lo segundo que ves de bloquear ese era eso Sí, sí, también Sí, sí, también No, de momento está bien, tío Se le han matado, Pedro No, salta Ese es mi hombre Me ha abierto la puerta, eh Sí Ahí están Ahí están Ahí están Olé Tío, me está de ir Tío, me está de ir ¿Cómo os he pegado, Pedro? Ahora Pedro, lo he quitado yo, Pedro No lo he quitado yo, Pedro No lo he quitado yo, Pedro No lo he quitado yo, Pedro Uff Toma En que el carro Uff Todos los que vienen por ahí, Pedro Uff Todos los que vienen por ahí, Pedro Si quieren venir Ahora pueden venir Ahora pueden venir Cabrón aquel, eh, tío Cabrón aquel, eh, tío Cabrón aquel, eh, tío Toma En toda la cabeza En toda la chola En toda la chola En toda la chola Bueno, aquí tenemos un botiquín De muerte Hostia, tío, viene más gente Hostia, tío, viene más gente Sí, sí, está ahí Está loco Está loco Tío 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 A mi sorbit va a salir Al sorbit Uff No he visto nada No he visto nada no eso también no sé si haban en colombia y europea hostia la m16 bien estoy en el tejado esperando refuerzos vale ya ha equipado todo lo que me han dado vamos a notar que ya y aquí está la del que yo pero si y por la cadena Altareno Una granada de humo porque no veo ni La batalla levanta, la batalla levanta, la batalla levanta, la batalla levanta, la batalla levanta No me he ganado cargado, me he ganado Esperado, espera No lo sé Bueno No, 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 no No, no, no No, 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 no Oof Ahí está, apaga ese fuego Bueno, ya estamos en la gasolina Venga, a partir de aquí Por ejemplo, si yo te invito desde el grupo este eres tú estás en dc soy mani comunicaciones vienes por la alerta de division me alegro mucho de verte voy a explicarte lo jodido que estoy desde la caída de la jtf la ciudad es un patio de juegos de asesinos hay varias facciones grandes y un montón de chupópteros que viven de las sobras que dejan luego están esos asentamientos que resisten ante estos monstruos pero necesitan más ayuda de la que les damos sobre todo desde que cayó de division es kelso una de las agentes que quedan en dc realiza una importante misión fuera del asentamiento deberías ir a verla si alguien sabe cómo reactivar los sistemas es ella y ya que estás preséntate ante los lugareños les consolará saber que hay un nuevo sheriff por cierto agente ve al piso de abajo y ponte en contacto con el intendente puede facilitarse tecnología de división necesitarás lo último de lo último a ver yo si en ello no 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 Amén. Hay un intendente ya que hace emisiones de tecnología SHD. Agente solicitando apoyo. Bueno, ya te espero, porque ya lo he hecho yo, yo ya he elegido el teatro este, el asentamiento este, cuando lo elijas tú te podré... Petición de apoyo enviada. Precios bajos y una gran selección, es lo que te ofrezco. Te vas a mover por barrios del territorio de los hienas. Son una panda de cabrones que da caza a los débiles y vulnerables y que mata por placer. Además, siempre destrozan todo lo que no pueden quedarse. Se han convertido en el principal problema del asentamiento del teatro. Sí, sí, ya... Ya si fuera. Ya te espero. Espero que te espero que... ¿Qué puedes hacer para aliviarlos un poco? Pero recuerda que tenemos que restablecer la red SHD a su máxima potencia. En muchos sitios, The Division es lo único que mantiene unida a la gente. Pero como Washington es la prioridad, la mayoría de agentes han quedado aislados. No durarán mucho si nadie hace nada. No, no, no. Ya se vea. No, no, no. No. No, no. No. No, no, no... No, no... No, no, no... Ya se ha ido fuera Ahora si Te has unido a un grupo Te has unido a un grupo Un nuevo agente se ha unido a tu grupo Me parece que vaya de fiesta en vez de... Bueno, esta nena Mierda Hay que ir, eh Ojalá les prevenía Ojalá les prevenía Yo como sabía que te ibas a poner esa... Yo me he puesto lejanes 12 Dispositivo electrónico detectado ¿Esto es el electrónico, tío? ¿Esto es esto? ¿Esto qué es? Lo centro este ¿Qué quieres nomás? La voy a dar a Naira A Naira, la va a dar No, 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 no No, 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 no No, que se voy a dar a Naira Naira, a la Naira The say I'm going back ¿En serio? ¿Esto es el de Luster ahora? Ehhh De pedazo de trozo que he pillao, ni De pedazo de trozo que he pillado, ni de pedazo de trozo que he ¡Ahora! Bien, mira este. Está todo guarnío, eh, tío. Aquí hay aquí, Peña. Le va corriendo. Mala, ¿por qué es tranquilillo el juego por ahora? Por ahora. A ver, espérate. Personaje. Vamos a meterle... La C3. Equipado. Ata guarnío también este. Tiene que ir despacito buscando mierdas, eh. Oye, pipeña. ¿Qué tú digas, eh? No, 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 no. ¡No! ¡Aaah! ¡AAà, no, no! ¡Tú, no! ¡Fuerza! ¡Quiero, no, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, aquí hay movida No te escapan ni en globos A ver, hay que representarse a los... Echo detectado cerca Echo detectado cerca Mira un Echo, ven Tengo que volver a corro Gracias por la peli De nada, tío ¿Vas a venir a cenar? Esta noche no He quedado con unos colegas De la Guardia Nacional Están preocupados por si Las llaman para la cuarentena De Nueva York Espero que tu próxima misión vaya bien Vale Esto es serio Es la gripe Comparte el audio, cabrón, en el grupo Ya está, ya La cartera no queremos hacerte daño Bueno, que viste Bueno, que viste Eh, había que... Bueno, los Echos estos Al menos en el 1 Había que investigarlos Pero... Eso Se supone que ya está Tengo que volver a corro Gracias por la peli De nada, tío De nada, tío De nada, tío Esta noche no He quedado con unos colegas De la Guardia Nacional Están... Pues vámonos De nada, tío Venga A mandar La verdad que el juego se veía De lujo Joder Pero vamos El 1 se veía bien Pero este... Monumento Sí, el teatrillo ese El teatrillo ese Abre la puerta ya Abre la puerta ya Te meto Te meto Tona, tona Ya Teatrillo, vamos Epa Se le ha quedado Añipillado Se le ha quedado Añipillado Sí, bueno Esto se veía En la... En la beta Es igual Bueno, igual no Que se ve mejor Claro O final Sí, no Se ve más Más nítido Que en la beta Así que es verdad Oh 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 Vale, esto es el asentamiento Del teatro Hola, ¿qué tal? Me han dicho que me presente A comprar y vender Pues te voy a vender Vamos a hablar con esta Vamos a hablar con esta Esa no te la vendo ya El post listo Si buscas a la gente Que el show Acaba de irse La jodida esta La jodida Pero habría ido más lenta Madre mía Madre mía Madre mía Tú ya tienes Tus propios problemas Ay, yo he ocupado esa Y esa vale el perro Pero esos putos llenas Se llevaron a mi niña Solo por mí Si me ayudas Estaré en deuda Y yo siempre pago No te preocupes Mira, mira, aquí hay una tirada Nueva misión Correcto Pero tú has hablado con alguien Ya Se supone que si hablas tú Estoy yo en tu partido Que eso pasaba en el uno A lo mejor luego lo tengo que hacer Es una fortaleza Que aquí no vamos Si todavía ni de coña Habría ni de coña Misión requerida Hostia, mira ese guapo Aquí hay misiones Pero están con caldo Aquí tendremos Y podremos ir cogiendo Misión chicas Entra, entra ahí No has hablado con esta No has hablado con esta No te ponen nada No te ponen nada Ah Pero qué Eso espero Porque es que Supongo que en este Si que la habrán arreglado Bueno, el otro acuérdate Está hablando la negra ¿No? Está hablando la negra Sí Está más hecha bola Hostia, tío Pero vaya tajos Que llevan el bravo Está muy hecha polvo Está muy hecha polvo Seguramente le explotó algo Parece que se llaman llenas Tú me has dicho Sí, se llaman llenas Sí, se llaman llenas Llenas Uff, qué trabajo lleva En el brazo, tío La pierna, tío La pierna, tío Tiene la pierna en palo Sí, bueno, la pierna Pero la pierna Aún, tío, dices Es que la han cortado la pierna Pero es un pedazo de cicatriz Esto es para el alifo A ver, a ver Sí, para guardar cosas Para guardar cosas, ¿no? Para guardar cosas Pero como tenemos tantas ahora Tenemos una mierda Tenemos una mierda Oila, lo que me ha dicho ese ¿Quieres ver lo que tengo por aquí? Me ha dicho Bueno, bueno, bueno Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a tener que ir Por dónde vamos a tener que ir Nido 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 Ah, mirad Te llevas una cuerda Te llevas una cuerda Sí Y bajabas antes Y bajabas antes Siempre me alegra verlo Sí, es esto, ¿no? ¿El qué? Mira ¿Está aquí? Sí, creo que sí Sí, creo que sí ¡Yujú! ¡Ahora mía! ¡Ahora mía! ¡Qué mola! Claro, entonces ya estás aquí Sí, pero nos han dicho Que nos presentemos a la gente Pero la gente no quiere hablar La gente pasa La gente pasa Sudan un poco de nosotros Ahora cuando le veremos a Cuando le veremos a A la hija de A la hija de Claro, como no hemos hecho nada Hasta que no hagamos algo No nos da nada ¿Y tú quién coño eres? ¿Y tú quién coño eres? Bueno, yo acabo de salir Bueno, yo acabo de salir Y me han dado una pipa Me he vuelto, tío, me he de tiro Me he vuelto loco Sí, tío, tío Tengo la tacha reventada, tío ¿Dispositivo qué? ¿Ha detectado? ¿Qué ha detectado? Aquí, mira Aquí, mira Sí Oh, qué guay Alguien está disparando ¿Los has soltado? No, no los he soltado Y vamos a intercambiarlos, hijo de puta Allí están Allí están Pues vale Diesel no va a hacer nada Aparte de pegar cuatro gritos Nada ¿Habrá más por ahí? Hostia ¿Habrá más por ahí? ¿Habrá el rojo por ahí, tío? ¿Habrá el rojo por ahí, tío? Mira, mira, tío Ahí Esto es como a la cara, tío Es de tiro, tiro Esta que me han dado ahora Yo también Yo tengo la CR esa Y la he puesto de un tiro Está guapo Ah, que la puedes poner de un tiro O automática Esta no Esta es de un tiro solo ¿Mata al perro? ¿Mata al perro? No, no, tío Pasa No deja el perro Que el perro no Vale, allá vamos Tiene En el 1 En el 1 me acuerdo Vea la entrada de servicio Al este del edificio Hostia, dentro En el 1 me acuerdo En el 1 me acuerdo Que no sé 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 que El rival, ¿no? No sé que No sé que El rival, el rival, el rival, tío Se cargaba a los perros Te acuerdas hasta tú, tío Me acuerdo porque la última vez que jugaba a la venta lo hiciste Sí 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 Sangra, tío No hay botón para pegar patadas No Bueno, bien Hay aquí una caja Resla De establecimiento Rebastece Ponte bien de aquí de balas Sí, sí Vamos a ir bajando Al coger las tuyas Ya las cogemos los dos, tío Ah, mola Ah, mola Mola Radio enemiga interceptada Uy, uy, uy La loda, eh Mira, mira Toma Toma Toma, ya Está quemando vivo Está quemando Lo Vale, uno ha muerto Ahí, uno Quemao Quemao La torreta se está poniendo Pero fina Es puendo fina, ¿no? Es puendo fina, ¿no? Sí Ahí va Ahí va Ahí va Subo al piso de arriba por la red Todo el mundo para el vestíbulo Todo el mundo para el vestíbulo Acuerdo que si hacías así explotaban en el hula Ahí tengo Ahí tengo Un chaleco nuevo Nivel 2 Yo una mochila Ay, espérate Ay, espérate Espérate, espérate ¿Estás bien? Espérate Faja de habilidades Campo de habilidades Campo A ver A ver A ver Me había dado una mochila Hostia, lo bueno Lo bueno A ver Entonces Entonces el 1 El 1 Con la hoja Con la hoja Con la hoja Con este Ah, te pone Lo que te pueden dar en la misión y todo Tienes una movida Cuando das al personaje A la derecha Que es una cajita Enfrente de la Sí, sí Que te regalan una cajita Y la abres Eso lo he hecho Ah, vale Ya la has hecho Sí, sí Bueno Abro aquí, ¿vale? Abro aquí, ¿vale? Sí, sí Correcto Correcto De las hacemos balas De las hacemos balas Luego el menú ya la mira Ya No sé si no me va Ya Estoy con mi Mario aquí Uy, ese es amarillo El santo, tío Mira que nombre pone El santo Lo que ves ahora, ¿no? Vale Lo que ves ahora, ¿no? Sí Vámonos Vámonos Vale Uy, cuidado de la ligera Uy, cuidado de la ligera Tiene ahí Toma, ligera Es que explota Ah, eso Eso es lo que es Tiene ahí Basta la vinagreta Uy, acaba Agregando y tiró en la granada Cuidado Ah, puto Te van a esconder Te va Te va Te va Mira la granada Como te la tira El tío Yo te voy a tirar Cojones Pringado Uy, yo, yo, yo Te han tirado algo, eh Tío Tiene ataque, estoy bien Tiene ataque Es que tienes uno detrás Uy Cuarto Cuarto Vale Uf A meterme por aquí Por la derecha Vale Hay uno Donde está Tento Cuidaría que se ha ido uno Para allá Otro más Ah, no Puedo, no Ah, sí Míralo Está aquí abajo Puto Si le disparas en la caja En la bolsa Esa roja Que tiene Es Pum Oye, que guapa Está bien Está bien Por ahora Está bien Por ahora Sí Si Lo que mola es que te tenga Pasar un buen ratillo Tampoco Es lo que dices tú Que está todo inventado ¿Qué quieres? Que te metas tú En estos juegos Pues Párate unas gafas De esas Bueno, vais a pillar Con la derecha Lo siento Está en el liso de papeles ¿No? Está en el liso de papeles ¿No? Parece ya No se ve por aquí No se ve nada Por aquí Ninguna cajita Sí, que a veces hay cosas No tenemos prisa ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos Mira una guitarra En eso Pues es buena Pues es buena La guitarra Es una Fender Una vez lo abres tú Ya me sale en el suelo Es vida Dale Una caladita Y vamonos Una caladita Y vamonos Esto parado Que no me fío Parado Ya lo equipe Ya Ya lo equipe Cuidado Hi Estás cabrón ¿Qué es el cabrón? Le he tirado la grana y no le he dado Madre mía ¡Gabrón, sal ya! 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 ¡Vienen más! ¡Hay una arriba, tío, no! ¡Hay una arriba! ¡Una torreta! ¡Mira! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Ya, no tengo ese cabrón! ¡Qué, no te escapa! ¡Suscríbete! ¡Vamos, sal ya! ¡Es wow! ¡Es wow! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vale, aquí! ¡Aquí va la... ¡Ah, bueno! ¡En el mapa te va a salir! ¡Tuye de detrás tuyo! sí sí lo veo oh puta tú estabas escondido me mola porque te va poniendo donde hay cosas ¿por qué pones? no, 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 está aquí arriba aquí tengo una mochila he encontrado un depósito de munición voy a detonarla vale, y hay granadas también había dios, ¿qué es eso? dios será el amarillo que hemos visto antes digo yo a putos, a putos a la pistola ole, que buena mira ahora cómo sale puto, mira ahora cómo sale togando el tarro ole, ole oh la, ha dicho una palabrota vamos allá vamos allá falta uno eh, eh